No sé qué me acaba de empezar ¿Qué? ¿Por qué me pude enamorar? ¿Qué te pasó? No sé, te has estado tan solo aquí Hay tanto que aprender Hay tanto de mí Hoy morí Me doy cuenta que hay muchas preguntas sin contestación Por fin, del silencio me llegan al cuido Sé que ya lejá la canción Sé que ya hay un mundo que quiero ver Y que está Pero no quiero conocer Me doy cuenta si es lleno, si el sueño no fue Si lo que se sintió cuando yo lo pide Me doy cuenta si es lleno, si el sueño no fue Estás, pero que andan a cualquier cosa Por muerte no se chusa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!